Claudia Esperanza Aguilar Garza, empleada de Cancillería Salvadoreña desde los gobiernos del FMLN y su esposo de origen alemán, Nielhaus Schultz, se presentaron esta mañana ante el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador para enfrentar el juicio en su contra por la adopción irregular de una bebé costarricense en 2016. Según la Fiscalía de la Unidad Especializada de Trata y Tráfico Ilegal de Personas, la pareja de esposos contactó a la costarricense Nicole Guerrero a través de una plataforma ilegal de adopciones de bebés y la convencieron de que diera a luz en El Salvador con todos los gastos pagados. La investigación señala que la víctima aceptó el ofrecimiento porque estaba en condición de vulnerabilidad debido a que su familia desconocía que se encontraba embarazada. De acuerdo con los registros con los que cuentan los investigadores, Guerrero llegó a El Salvador el 28 de julio de 2016 y su hija nació el 21 de agosto del mismo año. La Fiscalía asegura que el esposo de Garza llevó a la madre de la bebé al hospital y se hizo pasar como su esposo para engañar a los doctores y que la niña quedara automáticamente registrada como su hija con la ciudadanía salvadoreña. Garza, por su parte, valiéndose de su cargo en Cancillería, extendió una carta de pasantía falsa para la costarricense y así lograr que Nicole Guerrero ingresara al país y para que la madre de la joven no sospechara. Este es un informe de la prensa gráfica punto com.